No sé muy bien, hay que decir, a veces es mejor sentir ella Los días que estuve ahí, recuerdo la primera vez que te vi Quisiera que este día no tuviera fin, que por un tiempo todo se quede así Oh no, los seguros pasan y todo se acaba Oh no, oh no, oh no Cada vez que pienso en ti es como si no estuviera Aquí No quiero que termine así, necesito más tiempo junto a ti Quisiera que este día no tuviera fin, que por un tiempo todo se quede así Oh no, los seguros pasan y todo se acaba Quisiera que este día no tuviera fin, que por un tiempo todo se quede así Oh no, los seguros pasan y todo se acaba Oh no, los seguros pasan y todo se quede así Oh no, los seguros pasan y todo se quede así Oh no, los seguros pasan y todo se acaba Quisiera que este día no tuviera fin, que por un tiempo todo se quede así Oh no, los seguros pasan y todo se acaba Oh no, los seguros pasan y todo se acaba Oh no, los seguros pasan y todo se acaba Oh no, los seguros pasan y todo se acaba Oh no, los seguros pasan y todo se acaba Oh no, los seguros pasan y todo se acaba Gracias por ver el video.